Que alguien te diga, tú no me caes bien, pero tú le caes bien a Dios, sí, no importa. Que alguien diga que tú no le caes bien, gran cosa, que tú no tienes que caerle bien a la gente, tú tienes que caerle bien al de arriba, al de arriba, al de arriba, al Dios del cielo, a Él, a Él. Porque en Él es que está la vida, hermano. Él es que da vida y Él es que da muerte. Él es que enriquece y empobrece. Agrádele a Él, aunque todo el mundo lo odie. Total, el hombre nos salva, quien salva es Él al final. La ayuda del hombre en vana, dice la Biblia. En Dios haremos ruezas.